Aunque lejos esté de tu lado En verdad no te puedo olvidar Tus ojitos yo estoy recordando Tu boquita, labios de coral Yo te quiero como a nadie quise Te lo digo con cierta razón Son tus labios pétalos de rosa Que entrogaste a mi corazón Ven a mi que por ti estoy sufriendo Quiero verte, quiero oírte hablar Si no vienes me iré yo a buscarte La distancia no me ha de importar Eres bella mujer, eres bella Te lo digo con cierta razón Son tus labios pétalos de rosa Que entrogaste a mi corazón Ven a mi que por ti estoy sufriendo Quiero verte, quiero oírte hablar Si no vienes me iré yo a buscarte La distancia no me ha de importar Esteban Uñez Romero Del Cafiré de Michoacán Y creado antario guerrero Su padre fue un caporal Vierno de Víctor Romero Una senda loca va Desde el chico le pusieron Por mal sobre el nombre al diablo Por atrevido y grosero Alegre y enamorado Siempre cargaba dinero Su pistola y buen caballo Con el ejido dentario Y el rosario más abajo Los disgustos comenzaron Por sus tierras del trabajo Por eso al comisariado Esteban le dio un balazo Ando por el extranjero De coyote allá en Tijuana De veras no tenía miedo Se la ripaba en las ganas Una vez le recogieron Más de treinta y tantas armas Lo señalaba el matón Su expediente está en la agencia Porque mató a un salomón Pero allá en la deligencia Según lo hizo con razón Inlegítima defensa Pero el veintidós de enero Oteanta y cuatro a la mala Con el equín se le dieron Metra y está y retrocarga Como le tenían miedo No le dieron tiempo a nada Con la zinc se le dieron ¿Para qué metiste al mundo, Dios eterno? ¿Para qué se había de ser un desgraciado? ¿Para qué metiste al mundo, Dios eterno? Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo a mi grado por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo a mi grado por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Oigan los que están presentes Lo que les voy a cantar Voy a cantar un corrido que todos recordarán El de Francisco Pineda, un hombre a carta acabar Nacido en tierra caliente, el estado de guerrero Va y viene por California, gracias a Dios con dinero Porque es muy inteligente y tiene mucho cerebro Se la rifa con cualquiera, no presume de valiente También sabe trabajar, porque es muy inteligente Porque haciendo bien las cosas, ni cuenta se da la gente En un carro deportivo y su pistola forjada Dispuesto a lo que Dios diga, la vida la trae prestada Así las traemos todos y todo algún día se acaba Por ser un hombre sincero, amable con las mujeres Le gusta gozar la vida, que le brindan los placeres No se conforma con una, le gustan dos, tres mujeres Se la rifa con cualquiera, no presume de valiente También sabe trabajar, porque es muy inteligente Porque haciendo bien las cosas, ni cuenta se da la gente Quiero que sepan, amigos míos Que estoy sufriendo por un amor Por si me miran, que estoy llorando Sepan la causa de mi dolor Aquella derrota del otro día Fueron diez días los que tomé Hoy dejo a diario copas vacías En la cantina paso del mes Aquella flecha que me clavaron Logré salvar a mi corazón Pero esa flecha que me dejaron Me lo ha partido sin salvación Para que se acuerden, mi navegantes Pues que no Ahora me miran como un extraño Después de tanto que la besé Tuve su cuerpo entre mis brazos Tuve su cuerpo entre mis brazos Y fue mi espejo en que me miré Aquella flecha que me clavaron Logré salvar a mi corazón Pero esa flecha que me dejaron Me lo ha partido sin salvación Me lo ha partido sin salvación Y fue mi amor Y fue mi amor Livre su mine Mi suegra me saca de onda, yo no sé por qué será Siempre que voy a su casa, ella me empieza a cotorrear Mi suegra me saca de onda, yo no sé por qué será Siempre que voy a su casa, ella me empieza a cotorrear Me dice delante, hija, cuando se sienta a comer Tú me gustas para yermo, hija, cásate con él Me dice delante, hija, cuando se sienta a comer Tú me gustas para yermo, hija, cásate con él Yo tengo tenido en todo, y desde el día de hoy Cuando la cena nos quiere, que la muchacha no Yo tengo tenido en todo, y desde el día de hoy Cuando la cena nos quiere, que la muchacha no Eso es cierto, compa Aquí viene la tanda, ¿verdad? ¡Ah, ah! Yo tengo tenido en todo, y yo tengo tenido en todo Ya tengo tenido en todo, y desde el día de hoy Cuando la cena nos quiere, que la muchacha no Y eso con cariño es para todas las suegras y romanas ¡Ay, cuida, sí, ya! ¡Ay, cuida, sí, ya! ¡Ay, cuida, sí, ya! ¡Ay, cuida, sí, ya! Música Quítate el vestido, que te lo quiero ver Quítate el vestido, que te lo quiero ver Qué bonito vestidito, vuérvetelo a poner Qué bonito vestidito, vuérvetelo a poner Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Qué bonito, zapatito, vuelve a poner Quítate el brasier, que te las quiero ver Qué bonito, brasierito, vuelve a poner Qué bonito, brasierito, vuelve a poner Quítate el calzón, que te lo quiero ver Qué bonito, calzoncito, vuelve a poner 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 Y te la foto del cuadro donde estabas Tu linda cara que yo tanto besé Te lastimaba cada vez que la miraba Y hasta lloraba y por eso la guardé Hoy la conservo como un grande tesoro Es el recuerdo que tengo de tu amor Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera la metan al cajón Porque te quiero, te quiero y no lo niego Que sepa el mundo que siempre te amaré Y esa foto que yo tanto conservo Quiero llevarla por siempre a donde esté Hoy la conservo como un grande tesoro Es el recuerdo que tengo de tu amor Y yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera la metan al cajón Porque te quiero, te quiero y no lo niego Que sepa el mundo que siempre te amaré Y esa foto que yo tanto conservo Quiero llevarla por siempre a donde esté Y esa foto que yo tanto conservo El estado de guerrero, de negro, tierra caliente Se vino un camaro negro, conducido por valente Lo acompañaba Rosita Hembra hermosa y muy valiente Caliente dice a la dama, no debes de preocuparte Si el carro está preparado, no podrá alcanzarnos nadie Además te he demostrado Que soy el rey del volante Rosita le contestó, por mi no tengas cuidado No le temo a la muerte, eso tu lo has comprobado Y por si se necesita Traigo granadas de mano Santa Ana era su destino, California es el estado De negras cincuenta kilos, en el camaro clavados Pasaron por San Isidro Y sin problemas llegaron La calle diecisiete de la ciudad de Santana Ramón González Jiménez con ansia Ya los esperaba a valente y a rosita Quería robarle la carga Antes de llegar al sitio, sacaba de entre su cuerpo Una pistola cortita, pero de calibre grueso Serena dice Rosita Ojalá y no la ocupemos Al hacer el intercambio De dólares por la droga Los amigos de González Desenfundaron pistolas Dándole muerte a valente También hirieron a Rosa Con el dinero en la mano Lleon la pierna a un balazo Se aventó por la ventana Y apenas dio algunos pasos Desarrojó los granados Volándolos en pedazos Volándolos en pedazos Ya juré que jamás en la vida Volvería a tomarme otro trago Porque ya no quiero que mis hijos Se avergüencen de que soy borracho Y que a veces mi madre me busque Y me encuentre en la calle rodando He pasado mi vida en los vicios Renegando a mi triste destino Pero ya comprendí que es mentira Las heridas no las heridas Las heridas no las cura el vino Solo Dios que les tome la vida Puede enviarnos a un buen camino Es por eso queridos amigos Que ya no los puedo acompañar Le juré ante el Cristo a mi madre Que jamás volvería a tomar Porque el vino traigo al que las hembras Solo siguen para destrozar Y un saludo desde California A todos los amigos de Guerrero y Michoacán Y Estado de México He pasado mi vida en los vicios Renegando a mi triste destino Renegando a mi triste destino Pero ya comprendí que es mentira Las heridas no las cura el vino Solo Dios que les tome la vida Puede enviarnos a un buen camino Es por eso queridos amigos Que ya no los puedo acompañar Me juré ante el Cristo a mi madre Que jamás volvería a tomar Porque el vino traigo al que las hembras Solo sirve para destrozar